El coronavirus sigue siendo una pesadilla sin fin para California, por eso el Consulado de México en Los Ángeles está realizando ferias de salud para evitar que la cifra de contagios siga aumentando. Vamos a enlazarnos con Rosa María Orbach, ella tiene todos los detalles. Rosa María, adelante, estás en vivo, te escucho. Así es, gracias, muy buenas tardes. Yo me encuentro dentro del Consulado de México aquí en Los Ángeles, en la ventanilla de salud, pero para que nos explique un poquito más acerca del funcionamiento de este departamento y de qué manera ayuda a la comunidad, se está conmigo la titular, ella es Elena Aragón, quien nos va a dar toda la información acerca de la ventanilla de salud. Hola, Rosy, buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad de comentarles más sobre los servicios de salud que tenemos en la ventanilla aquí en el Consulado General de México en Los Ángeles. Entre ellos, tenemos pruebas gratuitas de COVID para toda la comunidad hispana aquí en Los Ángeles. Son de miércoles a domingo, de 7 de la mañana a 6 y media de la tarde, y tenemos algunos espacios sin cita para que puedan venir y hacerse esta prueba tan importante. También tenemos vacunas contra la influenza. Vamos a tener nuestra próxima sesión el 12 de noviembre, a la cual los invitamos. Así que, por favor, comuníquense con nosotros para poder atenderlos. Nuestros números son 213-351-6826. Nuestro correo electrónico, bdslan.gov.mx. Y nuestras redes sociales, BDS Los Ángeles por Facebook y Ventanilla Salud por Twitter. Muchas gracias. Gracias, Rosy. Elena, muchísimas gracias por participar. Y bueno, nosotros le informamos que los números están en este momento en pantalla. Puede comunicarse para obtener más información. Recuerde que si no tiene seguro médico, puede adquirirlo por parte del Condado de Los Ángeles. Regreso contigo al estudio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!